Tu Palabra nos da vida, Señor. Lecturas del lunes de la semana 28 del Tiempo Ordinario, 14 de octubre. Color litúrgico verde o rojo. Celebramos a San Calixto I, Papa y Mártir. Antífona de entrada. El Señor hizo con él una alianza de paz, lo puso al frente de su pueblo y lo constituyó sacerdote para siempre. Oración colecta. Señor Dios, que elegiste al Papa San Calixto para el servicio de tu iglesia y para promover la piedad hacia los fieles difuntos, te rogamos que nos fortalezca el testimonio de su fe. Para que, liberados de la servidumbre de la corrupción, merezcamos conseguir la herencia incorruptible por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra. Liturgia de la palabra. No somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. De la carta del apóstol San Pablo a los gálatas. Hermanos, dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre en cambio en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí que engendra los esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto, dice la escritura, regocíjate tú la estéril, la que no das a luz, rompe a cantar de júbilo. Tú, la que no has sentido dolores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Del Salmo 112 Bendito sea el Señor ahora y para siempre Bendito sea el Señor Alábenlo, sus siervos Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre Bendito sea el Señor ahora y para siempre Desde que sale el sol hasta su caso Alabado sea el nombre del Señor Dios está sobre todas las naciones Su gloria por encima de los cielos Bendito sea el Señor ahora y para siempre ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro que tiene en las alturas su morada? ¿Y sin embargo de esto baja y se digna su mirada para ver tierra y cielo? Bendito sea el Señor ahora y para siempre Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol Para hacerlo sentar entre los grandes Los jefes de su pueblo Bendito sea el Señor ahora y para siempre ¡Aclamación! ¡Aclamación! ¡Aleluya! 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 ¡Hagámosle caso al Señor que nos dice No endurezcáis vuestro corazón! A la gente de este tiempo no se le dará otra señal que la del profeta Jonás Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal Pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo La Reina del Sur se sentará el día del juicio Para condenarlos porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo Los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio Para condenarla Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Oración sobre las ofrendas Concédenos, Señor, que en esta festividad de tu santo y mártir Calixto Nos aproveche esta ofrenda por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero Por Jesucristo nuestro Señor Amén Antífona de la comunión Señor, tú lo conoces todo Tú sabes que te amo Oración después de la comunión Señor Dios, que la eficacia de los dones recibidos en esta festividad de tu santo mártir Calixto Produzca su efecto en nosotros para que nos sirvan de ayuda en nuestra vida mortal Y nos obtengan el gozo de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Pidamos a la Santísima Virgen, a San José y a los santos ángeles que nos alcancen la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén